El antiguo colegio Camilo José Cela y que en plena pandemia se destinó a la acogida de menores migrantes, actualmente reside en 122, tiene una orden de desalojo firmada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Estamos en un acto administrativo que tendrá que resolverse administrativamente. Hernández sostiene que si el Ayuntamiento no cede al uso que en su día, según él, se facilitó por la vía de emergencia, llevará el asunto a los tribunales. Nosotros tendremos acreditado el uso del centro con anterioridad. En ningún caso, en ningún escenario, en 10 días van a estar fuera. El tutor legal de los migrantes, el gobierno canario, afirma que no se quedarán en la calle. Nuestros menores están todos, por supuesto, en buen atendimiento. Los vecinos, por su parte, aseguran que la ONG incumplió un acuerdo para compartir el uso del inmueble. Los menores tienen que tener un refugio, al fin y al cabo, pero con este hombre era imposible. Ni siquiera nos dejaba un espacio para reunirnos. El propio club de mayores recogieron más de 300 firmas apoyando el tema. A este contratiempo se le suma la paralización de las obras del nuevo albergue que Hernández comenzó junto a la Iglesia Evangélica de la que es pastor, y también la investigación de la Fiscalía por presuntamente utilizar a algunos de los menores para trabajar en sus fincas. Nosotros confiamos plenamente en la justicia, en el orden, en el derecho y todas estas cosas.